Era aquel que quería posar en su casa, es que Cristo quería entrar dentro de su vida, es que Cristo le dijo a saqueo, desciende de arriba, que desde hoy, que estaré en tu casa, voy a cambiar tu parecer, Cristo le dijo, yo voy a conformar tu mente, Cristo le dijo, yo voy a conformar tu familia, yo te voy a cambiar de lugar donde estás, para que hable de mi grandeza, para que entienda que Cristo sana, que Cristo cambia, que Cristo liberta, que Cristo transforma. Pero este hombre era jefe de los ricos, y la gente busca una interpretación, y dice, saqueo significa ladrón, pero si investigamos más, saqueo significa justo, puro, baroncón. Hay gente que dice, ¿qué significa ladrón? Saqueador es ladrón, pero saqueo, investiguelo bien, para que usted entienda la gente que dice, saqueo de un hombre, quiero un ladornazo, saqueo de un hombre, quiero otro cagón. No, si investigamos por la palabra, y nos vamos más profundo, vamos a investigar, de que no era que saqueo de un ladrón, sino que este hombre cobró impuestos. Pero Cristo cuando llegó le dijo, de lo que tú tienes, de lo que has cobrado, dáselo cuadruplicado a veces, cuatro veces, mayor que lo que tú cogiste. De lo que tú tienes que cogiste, de lo que engañaste, de aquel que le sacaste el dinero, que le cobraste por encima, tú tienes que darle cuadruplicado a veces, que son cuatro. Pero cuando Jesús llegue a esta ciudad, este hombre se sube. Yo me imagino que este hombre, pastora, era pequeñito, no podía ver a Jesús. Digo, voy a subir a este árbol, disculpe por la sella, pastora. Voy a subir a este árbol, porque no he visto a ese hombre. Cuando este hombre sube, ve a Jesús de lejos. Jesús cruzó.